Música Buenas tardes, estamos aquí en la calle San Sebastián y estamos haciendo el asomado de gandules más grande de Puerto Rico Está en pleno proceso, estamos aquí y ya mismo terminamos Ya el recinto de hallamón había hecho uno parecido para 3.000 personas y como pueden ver aquí se está haciendo una hora para aproximadamente 10.000 personas Uno de los retos más grandes que tenemos nosotros, que hemos tenido y creo que esto es para la grado de todo el mundo que lo disfruten El Instituto de Banca viene vigente a estudiar y a progresar Es como a Papá, está excelente y es prueba total de talento y dedicación de nuestros maestros y estudiantes Música Instituto de Banca 2015, nos quedamos con la calle San Sebastián Música